Esta experiencia cambió mi manera de ver la vida para siempre. En mi casa, la casa que yo tuve en Cincinnati, yo tenía solo dos árboles. Y un día, uno de esos dos árboles se murió. Y yo estaba como que, wow, solo tengo dos árboles y uno se murió. Pero el árbol se muere, no tiene ramas. Y no solo sucede eso, sino que en una de estas tormentas de la primavera, el viento destruye el árbol y lo tira al piso. Entonces, yo termino terminando de cortar el árbol, botando lo que quedaba del árbol. Y me doy cuenta que lo que quedaba arriba de la grama era una ramita como de este tamaño, unos 10-15 centímetros. Me empiezo a dar cuenta de que día a día, esa rama está creciendo. Y estoy hablando de que podías ver el crecimiento de la rama. Parecía que te sentabas a verla y veías como la rama crecía por minuto. Y me di cuenta que la rama sigue creciendo, creciendo. Y de repente empiezan a salir unas pequeñas hojas y de repente empiezan a salir flores. Una rama que ya ahora está de este tamaño. Y en cuestión de un par de meses, la rama había crecido alrededor de unos 2 metros. Le habían salido ramas a la rama. Y eso, lo que había sido esa pequeña rama, al final de 6 meses, se había convertido en un pequeño árbol de 2 metros y medio. Y a mí me impactó muchísimo cómo de esta pequeña ramita había crecido algo tan grande, tan rápido. Y pensando en cómo había pasado eso, me di cuenta de que por más que el árbol había muerto, por más que el árbol había caído, las raíces siempre estaban ahí. Las raíces que por años se habían creado debajo de la tierra, en ese árbol, seguían ahí. Y esta ramita, básicamente, lo que era era una rama en esteroides, porque tenía, digo yo, cientos de raíces por debajo de la tierra, nutriendo el crecimiento de esa pequeña rama que la llevó en 6 meses, a 2 metros y medio de altura, con ramas, flores, hojas y todo. Y el aprendizaje que esa experiencia me dio es que nosotros vamos a pasar por momentos duros en la vida. Nosotros vamos a pasar por golpes, por caídas, por barreras, por momentos oscuros en la noche. Y va a haber momentos en nuestra vida donde nosotros nos vamos a sentir que estamos partidos, que estamos destruidos, que estamos en el piso, que estamos en un hoyo, que estamos en un túnel. Nunca se te olvide que las raíces siempre están ahí. Y que aunque en este momento estés pasando por un momento oscuro en tu vida, porque las raíces siempre están ahí, las raíces de tu sabiduría, de tu experiencia, de tu actitud, de todo lo que tú has vivido, de todo el conocimiento que has adquirido, te va a llevar a levantarte mucho más rápido y mucho más grande que lo que habías hecho antes.